¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por facilitarme esta herramienta que me ha sido muy útil para continuar con mi proceso académico y cumplir con todos los trabajos establecidos por mi institución. Gracias al Internet hemos podido seguir desarrollando nuestras funciones a través de la virtualidad. En situaciones como teletrabajo es indispensable que el Internet se posicione cada vez más. En esta época de pandemia no puedo comunicar con mis familiares que están alrededor de Colombia. Me ayuda también a la labor diaria en mi trabajo y a hacer las tareas que mandan los profesores con mi niño.